Hoy en el mes de diciembre, y en el mes de la vida, la primera noche No puedo olvidar de donde vivimos, de donde sentimos tantos besos Compartimos tantos sueños, que ahora se ha vivido Como llegar, como bendito espero, amor, y como desbarro La mente en mi, indecente, y como el final en mi, el placer en mi corazón El mundo no existe, y afuera el alma sin ver Como vivir, sonando la luz de los carros, de los carros, de los carros, y de por mi fe O si quisiera ver mi guitarra, bajo una tumba La mente de hoy, aunque no sea diferente, tampoco se abiertes Quiero celebrar, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, con tu ritmo Lo que vivimos, como empezar, de donde sentimos Todos los besos, como antiguos, tantos besos, que ahora se ha vivido Como olvidar, como bendito espero, amor, y como desbarro La mente en mi, indecente, y como olvidar, que en mi, el placer en mi corazón Quiero celebrar, como esperar, y el deseo en mi, el placer en mi, el placer en miский город Si ha sentido despedida, como olvidar, que en donde vivimos, como empezar, y lo que sentimos De nuevo, distinto como bendito, tanto sueño, que ahora se am semble Y yo voy a olvidar, como me quito este amor, y como te salgo, de mi delito estante, y como olvidar que te llevaste mi corazón. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!